bueno si es amigos estamos desde la arena san jose amigo goquinero ahora si le invirtieron a a la voz a la voz para anunciar y en la voz a la contada para referir tenemos ni más ni menos que un señor o sea lo conoce porque si si lo conocen ni más ni menos que el señor jesús arojo el pez verde el gritón de la lucha libre el grito buenas noches golea hockey muchas gracias por el tiempo que se dan para con su servidor aquí estamos y agradezco mucho arena san jose que me dio la oportunidad de poder estar aquí como un partido de justicia dentro de todas sus luchas es que amigo no manches es un referí que hijo les tiene una trayectoria ha pisado pues arenas bastante buenas tiene también una muy buena popularidad y reputación y híjole su trabajo habla por él más que nada su trabajo es el que el que habla por el señor pez no ve al señor o sea donde han dado y lo que hace aquí no manches es un honor tenerlo aquí pues muchas gracias vinieron sus comentarios de sus finas personas les agradezco mucho la opinión que tienen sobre mí tanto de hacer mi mejor esfuerzo realmente estaba un poco nervioso porque si es muy complicado de manejar el nivel de lucha libre que están manejando actualmente en arena de san jose desde la primera hasta la última son estelares te gustaron mucho de verdad me disfruté mucho y el nerviosismo fue en su máximo y más en la lucha estelar puro monstruo de la lucha imagínense los oficiales para que les cuento no es una experiencia muy muy agradable amigo pero también has estado ya en algunas ocasiones aquí pero has estado el anunciador ahora en la faceta de referí de verdad que bueno que bueno que impartiste justicia aquí y muy una excelente participación pues les agradezco mucho pero también esto es parte importante porque los compañeros te permiten trabajar en una forma con mucha armonía te dan confianza te dejan trabajar y te agradezco mucho las mentadas de madre porque es el mayor pago que tengo yo como como referí de la lucha libre muchas gracias a toda la afición de la lucha libre y recordarles que la lucha libre no se ve se vive asesan a las arenas promuevan dejen llenar su corazón de ver excelentes gladiadores que se esfuerzan arriba del rey sin importar es arriesgar su vida y solamente con la única finalidad de agradar al respetable de la amable afición estamos desde la arena san josé un señorón y qué bueno que lo tenemos aquí qué honor tenerlo aquí y más ni menos que el gritón de la lucha libre y no será la última vez primera pero no la última no la última esperemos que me sigan dando la oportunidad y bueno estamos a la mejor disposición de trabajar nuevamente con estos grandes elementos de verdad yo me llevo un gran sabor de boca porque de verdad una calidad luchística de todos los elementos humildad y profesionalismo de todos ellos bravo pez bravo una más este señor aparte de ser una gran persona es altruista altruista una gran persona a los que lo conozcan van a van a no me van a dejar repetir así es de que síganlo en sus plataformas en redes sociales y en todo lo que él hace por el bien de la sociedad y por la lucha libre gracias pez gracias a ustedes por su tiempo yo te lo le digo a todos a todos ustedes gracias y que me haga un hijo que se parezca a él bravo